Hare Krishna, hoy les voy a compartir algunas cosas, detalles importantes, hábitos para desarrollar. Siempre digo que es bueno escribir, anotar lo que nos pasa a la luz de los tránsitos planetarios, la astrología. Aquí les voy a mostrar algunos diarios que tengo. Este es uno de los más antiguos que conservo, tengo otros tantos en Lima, pero hace casi dos años que no viajo desde que inició la pandemia. Por ejemplo, aquí apuntaba, dibujaba las cartas de las personas a quienes iba conociendo, haciendo el análisis respectivo. Así que como antes no tenía computadora, lo que iba, lo que hacía era ir a una cabina de internet, dibujar la carta, como acá lo ven. Anotaba las posiciones, los grados. Y también usaba el yiching, tal como pueden ver acá, algunos hexagramas. Y de esa manera, ahí, anotando los vinshot, el vinshotaridasa de la persona. Y esta era una manera en que yo trabajaba antes. Pero aún así lo sigo haciendo, es decir, sigo dibujando la carta. Esto es del 2004, bastante antiguo. Por aquí tengo otro. Solía usar las agendas que me regalaban a veces en los cumpleaños, y en estas agendas, pues, anotaban. Bueno, aquí van a ver cientos de apuntes del yiching. Algunos tienen hora y fecha, muchos otros tantos no. Pero es bueno anotar la hora y la fecha. Acá hay una tarjeta antigua, astrología, que mandé a hacer. Es bueno anotar la hora y la fecha en que haces la pregunta, porque eso te va a servir para comparar con la carta prasna. Y ver la similitud entre las respuestas que te da el oráculo chino, el yiching, y la astrología. Ahora, no todos son cartas, hexagramas, perdón. Por aquí también he dibujado algunas cartas. Por ahí están. Por ahí están. Ah, cosas que escribía. Tengo dos. Uno donde dibujo las cartas y anoto los hexagramas. Y otro donde escribo, que es el diario. Este es más reciente. Este también está lleno de hexagramas. Hexagramas, así. Aquí hay una carta. Y bueno. Ahí las cartas. Ahí está Cusco, 3 de enero de 2006. En fin. Ahora, a lo que iba es que desarrollemos el hábito de escribir, tener un diario. Este es un diario propiamente. Lleno de anécdotas, sueños, reflexiones, cosas del día a día. La manera en que yo anotaba era así la siguiente. Si te fijas, dice la fecha, lunes 5 de octubre del 2009. Ketu, ¿no? Ketu Venus. Ese es el dasho activo. Y escribía. Aquí está la hora. Es importante anotar la hora. Conforme pasan los años, conforme transcurre el tiempo, yo voy leyendo las cosas que escribí aquella vez y me sirve para ver cuánto he cambiado, cuánto he evolucionado. Si tengo los mismos pensamientos, si mi comprensión de las cosas permanece igual, qué cosas hice mal o qué cosas hice bien, etc. Aquí todavía hay hojas, pero ya está prácticamente lleno. Este es el diario. Entonces, aquí hay muchísima información. Y aquí tengo algo de este año. Entonces, aquí está. Lo que voy a mostrarles es como inicio, por ejemplo. Lo voy a hacer acá. Primero anoto la fecha. Sí, la fecha del día de hoy. Ya es 11 del 2021. Voy a cambiar el lapicero. Correcto. El regente. Es Marte. Debido a que la luna está en la lista. O simplemente le pongo dasha activo. O el dasha de Marte está activo. ¿De acuerdo? La hora. Son las 10 y 10 de la mañana. Es importante. Ojo, ese también es un detalle. ¿Dónde estás escribiendo? O sea, ¿dónde estás tomando nota? Aquel entonces estaba en Lima. Lo que vieron esos diarios. Ahora estoy viviendo en Huancayo. Esto es importante también. De acuerdo. Puedo escribir un sueño que tuve. Alguna reflexión. ¿No? No sé. Varias cosas. Anécdotas. ¿No? Si salí a entrenar o no salí. Si estoy enfermo. Este año, por ejemplo, digo. Este año, mi retorno solar está algo complicado, ¿no? En el tema de salud. Complicado en el tema de salud. Y así vas escribiendo. Esto te va a servir, como digo, para comparar las cosas que te van sucediendo con tus periodos, con los tránsitos planetarios, etc. Y es un ejercicio muy, muy importante e interesante. Anoten todo. Si perdieron algo, si les robaron algo, anoten. Quizás la luna transitaba por tu casa 6, por tu casa 8. Eso indicaría pérdida. O algún planeta maléfico expectaba lo que perdiste. Por ejemplo, perdiste una computadora, perdiste dinero, etc. Quizás un maléfico transitaba por tu casa 2 del dinero. O por tu casa 3 de los artículos de informática, por ejemplo. Entonces, eso te sirve. Lo más importante es hacer astrología comenzando por uno mismo. Analizándonos. Nosotros somos nuestro propio laboratorio. Vamos a experimentar primero en nosotros. Eso es lo que quería compartirles. Ok. Entonces lo dejo aquí. Hare Krishna.